Llegando sobre el tema de cuándo sería la aplicación de la farmacéutica AstraZeneca en este municipio de gran tamaño y desde muy temprana hora le refería a algunos que llegaron de madrugada a hacer las filas para recibir esta segunda dosis incluso sabemos que este plan de vacunación se va a extender también hasta el fin de semana pero para otro sector de la población, mi compañero Fabricio Gallegos tuvo oportunidad de hacer este recorrido hoy en largas filas, buena respuesta por parte de los mismos ciudadanos, eso sí, mucho calor Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todos por la escucha y exactamente como lo comentaste el día de hoy, pues inició la vacunación de los vecinos de Monterrey entonces bueno, la respuesta ha sido muy buena por parte de la gente, estoy señalando las personas de la semana ahora iniciaron a formarse en este módulo en los distintos módulos que presentaron el día de hoy, dos, tres, dos módulos los cuales están en los tres prácticamente con mucha gente el más cercano de los que ven aquí, tú ven la calle Zaragoza ahí las personas han aceptado 5, 3 de septiembre de la hora incluso recorrido cerca de las 7 de la mañana ya había personas en la fila, ya está una vacuna precisamente y donde viene el momento cuando las personas están tardando hasta 4 horas para poder llegar hasta donde les toca vacunarse en este municipio, también en los dos puntos que también se encuentran con la vacunación se encuentra precisamente en el estadio de Morreo del TEC de Monterrey y el tercer punto que se instaló en el municipio es el que se encuentra precisamente en la facultad de medicina hay que cuidar que la influencia de estos tres puntos ha sido muy alta por parte de los ciudadanos de Monterrey quienes ya prácticamente están completando su esquema para este grupo de años de 50, 59 y 40, 49 que en este caso están siendo inoculados y donde también se aplica a las mujeres embarazadas donde también ellas prácticamente por estar en esta condición se les hace una preferencia en el momento de llegar a estos centros de vacunación y donde también todas las ingresas ya prácticamente sin tener que ser de esas 4 horas de fila que se están presentando en algunos de estos módulos por lo pronto incluso todavía a esta hora de la tarde que acabamos de pasar hace aproximadamente 5 minutos están plantadas justamente hasta el edificio del Congreso del Estado sobre la plancha de la Mato Plaza están ahí todavía las filas en cuenta, todavía está que están listos a la hora de lo que está permitido ayudar a todos ahora las championes de la fantastía